... ... Dale, matalo que se va para ver. ¡Está reperdido! ¡Dale boludo! ¡Ay hijo de puta madre de las conchas de tu madre! Pará, Cawwee, boludo. Cawwee, ¿qué pasa? ¡Ey, boludo! Nunca te vi tan enojado, boludo. ¡Cawwee, calmate un poco, Cawwee! Pero yo lo veía diferente. ¿Qué pasó? Quiero dar la arrepentición. No, no, esto es... No, ¿quién te dijo que vendo droga? ¿Quién te dijo? Eh, me contaron, yo creo que compró un poquito. Quiero comprar. ¿Comprar cuánto? ¿Cuánto querés? Y depende. ¿Cuánto querés? ¡Sacame la mano de acá! ¡Sacame la mano! ¡Sacame la mano! ¡Sacame la mano! ¿Qué haces? ¿Cuánto querés de droga? ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Una cuchada? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¿Estás comiendo...? ¿Dónde? ¿Un quiso? En la mano, boludo. Ah, no, es de droga. Ah, ¿sí? Sí, es para defensa de la sangre. Es la otra vieja, capo. ¿A quién haces así, eh? Bueno, ¿querés la droga o no, capo? Sí, sí, quiero ver esa que tenés ahí en la mano. Bueno, dale. Dale. Tomá. Dámela. Ah, boludo, dale, apuñalame, boludo. Estamos tratando mucho. Pero te falta la palabra clave, pelotudo. Lo tenemos, lo tenemos. Pero, pelotudo, te vas a quedar afónico. ¡No! 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 Hermanos, estamos en el año 2018 y se... ¡No! ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó? ¿Mataron a alguien? ¿Están bien? ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, manos! ¡Vamos, manos! ¡Vamos, manos! ¡Vamos, manos! ¡Vamos, manos! grito un asco para la concha de tu madre que acabo de llegar le esta bajando la presion me voy a rubel amigo para sector marco no me caí bueno me caí hasta la amarilla amigo debajo de todo viste ahi donde no hay nadie yo solo como un retardado ay no me caí a la su... no amigo hizo mierda de los auriculares Gaby que haces amigo que hizo no no hizo mierda de los auriculares amigo como vas a tirar asi los auriculares un beso quinky nasty aunque sea facil se pone cranky si lo hago romantic me gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso un beso dale amigo tiene un amigo al parecer el otro tiene dale No tenemos conocidos acá en Andorra por el momento Por lo tanto, bueno Nos tuvimos que comer la verga un poco doblada Pero amigos, dejen de adelantar ¿Pero qué están haciendo? ¿Son tarados hermanos? ¡Es Juanca! ¡Es Juanca! ¡Es Juanca! ¡Estoy tomando la chocolatada! ¡Pará! ¡El viejo de bierro tomando la chocolatada! ¡Pero por qué no me chupan a mi hija! ¡Alta voz de asmático! ¡Yo soy! ¿Y tanto pegás, imbécil? ¿Qué me bardea, boludo? Me bardea porque pego, boludo ¿Quién está fumando, concha, tu madre? ¡No sé! ¿Cómo ahorita escucharon el grito de Juanita? ¡Sacala! Te vi viral, irá a ver... ¡Y yo te vi viral! ¡Uh! ¡Y yo te vi viral! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Con la sensibilidad rebaja todo! ¡Tosqueado, boludo! ¡Poludo! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, ja, ja! ¡No puede ser, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Apiringese! ¡Pu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha gravitado, cie! ¡Ja, ja, ja, ja! No me lo vas a hacer eso, no. Perdón, perdón, mi amor. La próxima vez te cago la boca de un beso... ¡Quéaaaaaaaaaaaaaa! ¡Uy! 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 ¿Qué sacaste, boludo? ¡No sé! ¡Muarda! ¡Ay! ¡Expléndido! ¡Si! ¡Nah! ¿Qué pasó? ¡Si! ¡Ay! ¡Tosqueo! Vamos a jugar otra cosa, un counter. ¡Dale! ¡Oh! 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 Amigos, es un montón! ¿Qué me atajó? ¡El salame de mierda! ¡Sacalo del equipo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se acaba el peligro de este corner! ¡Amigos, está re mal! ¡Sacalo del equipo! No se pueden escuchar un DT así, qué poca seriedad, o... Mameroa ahhhh le pasamos el formulario oh boludo hola noo, nao, noo Kristenito te dijo la tuya saben que la mamá de AventoSA era UHHHHH OHHHHH Ah, la damos igual DAAA, metelo Metelo, vete Amigo, es correr ruta No brud, nos cuento, se tengo que fueblar un tiempo Vamos a comprar todas las granadas, vamos a buscar Solo comprar un granado Ah, f**k Yo no lo puedo creer a mí. ¿Qué pasó, amigo? Dale, sáquenla. ¡Te reí, gordito! ¡Sí, cagüe! ¡Me encantó! ¡Ay, cagüe! ¡Me vuelvo loca, cagüe! ¡Ay, bien! ¡Lo robó el pelotudo ese! Bueno, te pido mil disculpas. Se cagó toda. ¡Me cae todo! ¡Ay, para, dale! Me salen de todos lados. ¡Guarda, cabrón! ¡No! ¡Ey! ¡Para, te juro! ¡Ey! ¡Te juro que fue un tiro re mentiroso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lo fue! ¡Ey! ¡Lo fue! F5, habré tenido el F5, a ver. Che, falta uno en un lado, boludo. Uh, se me rompió el f5. Juanca, boludo, si se hace el pelo tuve. Ah, falta el f5. ¿Qué me decís? ¡Estoy acá picando! ¡Para! ¡La tierra no la saquen! ¡La tierra no la saquen! ¡La tierra no la saquen! Ah, la tierra no, ya gané entonces. ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! ¡VAL Justi Kings! J свидan submarine y Andrade Army de Gu 73 Ái Gracias por ver el video.